¿Por qué el amor acaba? decía Don José José, y algo así fue lo que pasó. Y es que recordemos, Cassandra y David se traían algo más que una amistad, eso es obvio. Inclusive Tóxicas le armó una escena a Marisol porque estaba con su pierna junto a la bestia. Llegaron a México, se dieron beso, y muchos dicen fue fingido, pero no lo creó. Es más, hasta en Enamorándonos se presentaron juntitos. Pero de repente apareció el soldado, quien entre una cosa u otra fue pasando cada vez más tiempo con Cassandra. Empezaron los videitos juntos, y luego se empezaron a ver más cariñosos. La gente empezó a hablar. Y entonces todos teníamos una sola pregunta, ¿qué pasó con David? Luego a Cassandra se le ocurre hacer una transmisión en vivo queriendo aclarar todo, pero resulta que manda en vivo a David a la friendzone. No entiendo por qué hizo esa transmisión, pues no tenía sentido. Es mejor algunas veces dejar las cosas como están, pues era obvio. David no estaba cómodo en ese video, y por si fuera poco llegaron. Kenu y Marisol, claro entre otros atletas de la tercera temporada, pero el señor Cristian Anguiano, ni sus luces, jamás dio la cara. Ahora, yo mi Cassandra lo hace en público. Son novios. Subieron una foto con una reflexión, y vean nada más los comentarios y me gusta de quiénes son. Si bien es cierto, David la bestia, le dio me gusta a esa foto. Fue lo único que hizo. Mejor su hermano, Ian, comentó en esa foto. Pues no que estaba todo bien entre ellos, no que la bestia comprendía todo, e iban a ser mejores amigos por siempre. No señores, es evidente, alguien jugó chueco aquí. Pero entonces, ¿quién es el villano en este cuento? Juzguen ustedes mismos. Uff, papaya de Celaya, esto se puso picoso. Entonces, coméntame, ¿tú qué opinas my friend? Muchas gracias por mirar este video. Si te ha gustado, te invito a suscribirte. Suscríbete. Anda, yo sé que quieres. Adiósito.